Pregunta a la química de UNICE, bueno, relacionado a las preguntas anteriores, en heridas. Claro que sí pueden ser patógenos oportunistas, recuerden que son oportunistas. Hablamos que en una herida, pues hay ya una alteración en la continuidad de la piel, que es la barrera natural. Entonces, ahí si el paciente además tiene otros cofactores, otras comorbilidades, pues podría ser un patógeno importante. Siempre y cuando la muestra haya sido recolectada de manera correcta. Porque si no estamos hablando de una herida y nada más pasaron el hisopos, la lesión, sin que esta sea representativa del sitio de infección, lo único que estamos encontrando es colonización o contaminación. Entonces, todo eso lo tenemos que evaluar. Acuérdense que se aplican para infecciones de la piel, causadas por heridas y anexos cutáneos, los criterios de McCoskey, para evaluar la calidad de la muestra clínica. Relacionada a la pregunta de la química Leticia, en cuanto al paciente es alérgico a los antibióticos, ella menciona que se ha presentado la situación en pacientes con pie diabético. Entonces, vamos para complementar. Hay pregunta de, bueno, tengo como Elvis, pregunta, ¿es necesario colocar las resistencias naturales de enterococcus en el informe o se pueden obviar? Bueno, se pensaría que el médico lo sabe. Salvo que realmente haya un marcado desconocimiento por parte del clínico, pues sí sería importante informarle, sin el afán de poner en evidencia a nadie. Pero sí, a lo mejor el médico dice, oye, ¿por qué no me reportan? Porque en los sistemas automatizados eso pasa. Y se da género y la especie y muchos antibióticos aparecen sin interpretación del mito. Entonces, esto quiere decir que se están aplicando estos algoritmos del CLSI o de EUCAS o el documento del cual se esté haciendo referencia para la aplicación del software. Entonces, si el compañero médico dice, oye, mira, tengo este reporte de este enterococcus fecalis, ¿no? Y resulta que veo que aquí el primetroprima, suplemento exasol, pues no aparece, no aparece el numerito del mic, ¿sí? Pero no es así sencillo, intermedio resistente o doces dependiente. Por favor, pues eso es su arma, pues son fracaso terapéutico porque no son útiles dar a la presencia sintética de esta especie bactriera. Y cómo lo puedo yo soportar, pues ahí están los documentos que me servían como soporte técnico del ensayo. ¿Sí? Solo en esos casos. Gracias a la química angélica pregunta, bueno, más bien, si puede repetir los criterios de multidrogoresistencia, por favor. Claro que sí. Recuerden que fueron propuestos por mayor actos, ¿no? Y bueno, esos criterios, no vienen aquí en la presentación, pero otra vez he hecho andar en la guía, ya me da, ¿no? Casi 50 años, ya no es fácil. Bueno, entonces, a ver, miren, la resistencia a los antibióticos la va a estratificar en tres conceptos. Primero es multidrogoresistencia, MDR, y se define como la resistencia que expresan ciertas poblaciones bacterianas a por lo menos tres familias de antibióticos en su fármaco más representativo. La multidrogoresistencia extrema, la resistencia que expresan ciertas poblaciones bacterianas a todos los antibióticos menos uno o dos. Y la pandrogoresistencia, la resistencia a todos los antibióticos. Muchas gracias. Gracias.